Hola chicos, muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro video más de Free Fire pero quiero aclararles que este video desde ya no es un video en el cual vamos a ganar pero tenemos una invitada especial, nuestra amiga Mercy que por fin la logramos grabar sin que ella se diera cuenta, logramos grabarla e invitarla a jugar con nosotros y bueno, espero que el final les guste, la verdad es que fue bastante divertido nos las pasamos bien, siempre con mi amigo Anigus que siempre está ahí apoyándome y pues bueno, espero que les guste el video, así que vamos a verlo ¿Dónde van a bajar? ¿Dónde quieres bajar Mercy? A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, sigo aquí Tú nada más, tú nada más avisa a este, ¿dónde quieres bajar ya? ¿En Clock Tower? Ya, yo marco ya Ah Vámonos Pues ya salte, ¿no? Carreame, Mercy ¿A dónde fue Mercy? Si no, soy yo Ah, eres tú, ¿no? ¿Qué dijeron Clock Tower, güey? Aquí voy, aquí voy Acuérdate, Animas, es este... ¿Cuál es el...? Ya no me acuerdo cuál es la arma, güey Nada más sé que es M1A1 y la otra, no me acuerdo cuál es la otra, güey UMP Ah, la UMP, ok, perfecto, ya No se me olvide, güey Escopeta del principio, güey, no importa ¿Esa qué cosa es? Ah, espérale Dale bien Uy, honguito, papá ¡Mota! ¡Mota! Ah, huevo, es mota, coño Es la droga de los de Free Fire, güey Como todo un niño rata Ah, huevo, güey, la mota, güey Otra, hay un arreglo ahí, güey ¿Qué pedo? Ok, ya tengo chaleco Una pared glu, glu, glu Y... no hay más aquí Uy, uy, uy ¿Qué encontraste, Mercy? Casco, casco No, este... ¿Cómo se llama? Mira, por favor MP40 Yo lo quiero Mochila Ah, pues consígueme una UMP y te doy la MP40 No me gusta la MP40 Aquí la cargo Aquí la cargo Ah, pues aguanta Ahorita voy por allá Acá hay casco Si quieres, este... 3 No, creo que por 2 Uy, la MP5 Aquí está la MP5 Si no quieres la otra Aguanta, Mercy Que aquí no nos van a... Uy, la K Sí, la quiero Véngase por acá Vamos a una casita Porque así nos cuida Ánimas Mientras estamos cambiando Las famas Miedo La SCAR Paso Acá ven, mafe Y le están dando ánimas ¿Le están disparando o no? Está arriba de la casa Está arriba de la casa Ah, ok Voy por allá Vete para acá Vamos a cambiar primero eso Y ahorita lo vas a matar A menos que me quieran venir esos güeyes Ah, no, mochila, mochila, mochila Nivel 3 A ver, espérame A ver, Mercy Ya Cámbiala nomás Espérame Estoy quitándole mis cosas Porque si no Luego te la vas a llevar con todo el montón de cosas Sale, ahí está la MP5 Sale Vale Vale Gracias Que te llevaste Ay, pues la bolsa tiró Ah, no, acá está No, 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 no Si encuentran otra acá me avisan Ah, tengo mira por cuatro, alguien ocupa Dase la Mercy Yo tengo No, yo tengo de sobra, les digo Ahorita regreso A veces no me mato Oye, ahí anda un Buscador, un Esa madre, ¿cómo se llama? Un drone Un, otro Sí, pero no te acerques de nosotros No hay problema Pero se va a acercar, obviamente Ahí viene el cabrón No, no lo veo, güey Ah, lo vi Uy, viene en tres, viene en tres, viene en tres Uy, mierda Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, güey Aguanta, ¿cómo te curo? ¿Cuántos eran? Eran tres Queda uno, queda uno Sale Queda uno, eh Eran tres Ya se murieron Ya se llama, güey, lo mató Cromafal Cúrate, este Vete a la casita y cúrate, adentro Aguanta, oye, curame Oye, ¿alguien quiere una pared, glue? Yo Aguanta, esto te lo doy Aquí está, toma Ahí te la dejé tirada Acá está la pared, glue, glue Cúrate, anima ¿Te hace falta para curarte, anima? Sí Acá te doy, güey Cuéntame, yo tengo una Toma Están disparando como de 60 Ahí está, acá te la dejé, güey Acá hay para curarte Animas Animas Acá está la pared, glue, güey Acá está la pared, glue Y la curación Voy, voy, voy Allá están los carros, digo Aguanta, ahorita avanzamos Aquí está la curación Aquí está la curación Y la pared, glue Voy a hacer Está mafer Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta mafer Deja que se acerque Tiene que acercarse La moto esa Acá están Allá los veo mafer Allá están los Igual su puta madre Uy, la M1A Yo la quiero Allá está echado Yo creo el cabrón No sé si es que está echado O está tirado Muerto O fuiste tú La que lo tiró mafer Ah, no ¿Hacia dónde dispara? Un Quedan 17 Allá hay Ahí hay otro carrito Ahí viene la monster Quítate, quítate, quítate Y atrás de nosotros Nos están disparando Atrás de nosotros Hay uno Atrás de nosotros Hay uno Métanse a la casa Métanse a la casa Salgan por este lado Porque si no Ahí nos van a reventar Nos van a hacer sándwich Ya lo vi Ya lo vi En 195 Si, te dije que ya estaba Ya lo vi Vase ustedes Vase ustedes Vase ustedes Vase ustedes Vase ustedes Está en las cajas negras En las cajitas negras Está Sí, ya lo vi Ya lo desherido Está tocado Se está curando Sí, se debe haber tirado Se está curando Ah, no Ya está muerto Ya está tirado Se cayó Se cayó Mátalo mafer Ya murieron Buena Allá está el otro abajo Ya está muerto No, pero me refiero Que le tomen las armas Lo que lo vayan a tomar De ahí Que alguien lo vaya Para mí Amenamente ¿Quién lo farmeó? ¿Nadie? Voy por ahí Uh, chaleco por cuatro Aquí dejé un chaleco por tres Si alguien lo quería Sartén, sartén, sartén Yo quiero Vale, vine Vale Me escuchó un Un carrito ¿Escuchaste? Sí, pero no sé por dónde Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Se están disparando De 105 Oigo los disparos Se están tirando varios Veo que mafer dispara Ah, ya lo vi Muerto Se cayó, se cayó Buena Muerto Acá hay uno arriba Muertísimo Estaba escondidita Uy, cargador por tres Bien Con cuidado Con cuidado Ni más Está arriba Está arriba No tengo video Te tiró, te tiró Te tiró granada Ahí está Te tiró granada Ten cuidado Te tiró granada No, le están tirando No, le están tirando a él Alguien más está Ahí arriba ¿Estará en la casita? Aguanta Voy contigo Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Quédate Quédate ¿Cómo te cura esa madre? Ah, carajo No te curó esa madre No te curó Perdón Está arriba Está arriba Está arriba Ok 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 Tumbe a uno Pero Ay, lo va a revivir El otro Es que está Rivela Caldito Está franqueando Ah, man Ya lo vi Ya te van a Ah, me mató Me mató Está madre Estaban los dos Estaban los dos Estaban los dos que estaban arriba Si es que yo iba a subir Pero ya no quise subir Ya no quise subir Ya no quise subir